Damos comienzo a la segunda jornada de este Congreso Argentino del Hombre y su Cultura. Hoy durante la mañana estarán exponiendo el profesor Ulises Pastor Barreiro, Mario Díaz, y luego del receso, a partir de las 14 horas aproximadamente, Florencia Cuts, Elvira Ceballos y al cierre con entrega de certificados. A continuación, para dar comienzo, como les decía, a esta segunda jornada, estamos presentando al profesor Ulises Barreiro, escritor proveniente de la provincia de Buenos Aires, de Vicente López, con 40 años, tiene una vasta trayectoria, muchos libros escritos y editados. Está presentando su último libro, La magia de Molinari. Lo ha hecho recorriendo Europa, Rusia, se dedica a la inclusión de los jóvenes y al acercamiento de los jóvenes a la literatura. Particularmente viene a hablarnos de la práctica de promoción de escritura y lectura en las escuelas medias de la religión educadora número 6 de la provincia de Buenos Aires. Y la idea es poder reflejar el trabajo en esta zona, pero a la vez también dar un panorama en lo que respecta a su visión de los jóvenes, la lectura, la literatura y el acercamiento a ella. Así que le damos la bienvenida a Ulises Barreiro. Muchas gracias por la gentileza de esta invitación. A todos ustedes que están presentes en este lindo día de hoy, sábado, a los organizadores del evento. Acá habíamos hecho un PowerPoint para explicarles un poquito de qué va a tratar mi exposición. ¿No? Básicamente es una charla sobre experiencias pedagógicas que se dan en la provincia de Buenos Aires, en lo que sería la zona norte, para que lo grafiquen, que es el corredor educativo número 6. Comprenden los partidos de Vicente Loque, San Isidro, San Fernando y Tigre. Gracias. Gracias. Gracias.